La primera visión del mundo, la primera lamida de mamá, la primera vez de pie y los primeros pasos. Los milagros suceden uno tras otro junto al lago Yuomai en la reserva natural Hoxil. El lago se encuentra a una altura de más de 4.600 metros. Cada año, alrededor de mayo, los antílopes de Shizang viajan cientos de kilómetros hasta el corazón de Hoxil para dar a luz. Son tímidos, especialmente durante la migración, y extremadamente sensibles a las actividades humanas. Para proteger la migración y el parto, el personal de la reserva ha intensificado las patrullas y los controles de tráfico para crear una ruta tranquila y segura. El personal de protección estacional también se está preparando para rescatar a los terneros que se separan de sus rebaños o se lesionan. Estamos preparando algunos biberones con anticipación y hemos limpiado el corral recientemente. El majestuoso viaje es un testimonio de los esfuerzos de conservación. Durante las décadas de 1980 y 1990, los cazadores furtivos que mataron a los antílopes por su pelaje redujeron la población a menos de 20.000. En la década de 1990, China lanzó una serie de acciones para hacer retroceder la caza furtiva en la meseta de Qinghai, Shizang. En 1996, se estableció oficialmente la Reserva Natural a nivel provincial de Hoxil. Su estado se elevó a nivel nacional al año siguiente. Además, se instalaron estaciones de protección a lo largo de la carretera Qinghai, Shizang. Hoxil es ahora el hogar de más de 70.000 antílopes de Shizang. Su estado ha pasado de estar en peligro a casi amenazado. Continuaremos protegiendo la tierra y sus habitantes. He estado haciendo esto por más de 20 años, porque amo mucho a Hoxil. En medio de la escarpada grandeza de Hoxil, este impresionante viaje se desarrolla año tras año. Es una historia de supervivencia, esperanza y un vínculo inquebrantable con la naturaleza. Le recuerda a la gente el delicado equilibrio que compartimos con la naturaleza y la responsabilidad que tenemos de proteger a las criaturas que comparten la tierra con nosotros. CGTN en Español.